Bueno, buenas tardes, quiero prevenir a la ciudadanía de la parroquia Shell en vista que los ladrones están estafando por medio de vía telefónica indicando que algún familiar ha atropellado a alguien y que deposite un dinero porque están en manos de la policía y que deposite un dinero para que se salve el señor de cualquier situación eso me acaban de llamar indicando que un familiar mío ha atropellado a una señora que está embarazada y a otro señor le tienen con la pierna rota, algo así que la policía está ahí o sea, el policía me dice él era el policía, pero son los ladrones que están estafando a la gente para que tengan mucho cuidado me dieron ese número telefónico para que la gente tenga precauciones voy a indicarles, si me pueden copiar claro, dígale, escuchamos 0998-34-6648 con este número están llamando para robar a la gente a la gente ingenua, para que tenga mucha preproducción Amigo, ¿qué acento más o menos ustedes puede identificar que tenían la persona que le llamó? Son gente de la sierra como el acento de la sierra ¿Más o menos a qué hora fue esto? A las 12 y cuarto, por ahí ¿Es solamente a usted en este caso que le han llamado? ¿O ya hay llamadas a otras personas? No, ya ha habido otros porque justo pasó un señor y dice a mí, de la misma manera que le llamaron a usted me llamaron a mí diciendo que de la moto, de la señora tienen ese mismo operándum con eso están haciendo las estafas ¿Y les dijeron que se acerquen a depositar? ¿Les dieron algún número de cuenta? ¿Cómo fue? Que se acerque o sea, para llegar a un acuerdo para que yo me acerque al Puyo en el terminal del Puyo le digo pero mi primo está en Quito no, él está aquí está detenido entonces son llamadas falsas que hacen para estafar a la gente Entonces acudo a ustedes para que traten de ver cómo se localizan estos ladrones También hacer el llamado a las autoridades en este caso a la policía que también, pues de seguimiento Yo estoy llamándole de nuevo a este número que me dieron y ya no contesta Eso es todo para ver si nos pueden ayudar en algo porque hay mucha gente ladrona, estafadora y ya no deja mi vida en paz Muchas gracias amigos, estaremos en contacto